Música Nunca había perdido en el amor Siempre había acordado de esta vida las maduras Hoy soy un perdedor Estoy llorando, pido por mis amarguras Duele mucho, duele tanto Tienes ser el perdedor Pero mi estima me duele De vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Tendré tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección ¡Suscríbete al canal!